¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, Rino! ¡Cazadores! ¡No eres gracioso! ¡Ah, mierda! Vale, Rino ¡Acabemos con esto! ¡Viva, Rino! ¡Es justo lo que habría hecho! ¡Vaya, si soy como un matrimonio de ancianos! ¡Habéis elegido nombre con Octavius! Los seis sustitutos, los no llegamos a doce del patíbulo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los que matamos a Spiderman y nos hicimos una manta con su cadáver... ¡Gala, por favor, me das vergüenza ajena! ¡No puedo creer que tenga que lidiar contigo! ¡Joder! ¡Joder! Spin that! ¡A Rino le van a quitar el traje! ¿Qué te ha prometido Octavius, escorpión? Vídeo. Cargando aquí al principio. Pelea por dinero. Falso. Le arrancaría la más cara a Spiderman Trapies. Esto es extra. Vale. Si fracasamos por tu culpa, Gargan, sabrás que el dolor de este traje puede impugnir. Tu prueba, Rojeras. A lo mejor te saco del traje yo mismo. Empiezo a pensar que no me necesitáis. ¿Queréis solucionar esto entre vosotros? Vale. No. No puedo creer que tenga que lidiar contigo. Venga, tranquilo. He intentado esquivar la segunda. No he podido. ¿Con ti qué te parece, idiota? Ayúdame. Mira por dónde vas, idiota. Mira dónde pisas. ¡Suscríbete al canal! Vale Estaban con un toque los dos Seguro que una temporadita juntos os ayuda a resolver vuestras diferencias ¿Eh? ¿Y eso? Vale, Yuri Cuatro menos Solo quedan Octavius y Lee Algo me dice que no será tan fácil Solo son la mitad de nuestro problema Los casos de aliento del diablo están empeorando Y Oscorp nos da largas con el antisuelo Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero No esperaba menos de nuestro querido alcalde Déjame a mí el aliento del diablo Tengo a alguien trabajando en ello Ahí El pit Me cerró hasta el buscador What? Vale Da igual Vale, vale Te veo Hola A ver si me lo termino esta mañana Vale El ático de Norman está arriba Pero el ascensor está bloqueado Disculpe El vestíbulo parece concurrido ¿Va todo bien? Han pedido a los vecinos que Abandonen sus apartamentos Mientras Seibol International Realiza una inspección de seguridad ¿Llevan mucho aquí esperando? No, no Solo durante una o dos horas Todos apreciamos el generoso Apoyo de Seibol International con la seguridad ¿Ha afectado al ático? En absoluto La nueva sala de seguridad al fondo del vestíbulo Garantiza que nadie molestará al alcalde No entiendo por qué hemos tenido que evacuar toda la planta Es porque sí Sí, ese ascensor va directo a la Ahí está la sala de seguridad Pero el guardia me verá si entro Los vecinos están caveados Quizá puedan servirme de distracción ¿Por qué no está Osborne aquí abajo? Estas cosas nunca le afectan El alcalde y sus amigos están exentos Seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña Lo sabía Menudo trato de favor Venga Cuanto más estemos aquí Mayor riesgo de contraer la plaga No te acerques a la recepción Ha estado estornudando un montón ¿Cómo? Tienen que dejarnos volver a subir No podéis tratarnos como animales Si caigo enferma os aplastaré en los tribunales Dejadnos subir antes de que caigamos enfermos ¿Ahora qué dice este? Me he dejado el estúpido inhalador arriba He oído que te dejan subir en circunstancias especiales Una urgencia médica podría serlo ¿En serio? Venga, vamos a hablar con seguridad Eso bastará Jerry, ven aquí Tenemos un problema Venga ya No puedo respirar Tengo que subir La sala de seguridad está abierta Solo tengo que colarme sin ser vista Por favor, mantengan la calma Sable International casi ha terminado la inspección Eso dijiste hace una hora Sé que... Un puto taser Marrero completado Despejado Un edificio de millones de dólares Con un ancho de banda de 1995 Exacto Me gusta este cachorro Tengo que darle la vuelta Control, he oído algo Voy a comprobar Buen chico Seguro que Sable ofrece indemnizaciones El control del ascensor está en la sala de seguridad Junto al agente de Sable Tú ya no miras las cámaras Mary Jane Watson Superespía Ahora desbloquear el ascensor Ha funcionado Norman está desalojando Y el ascensor está desbloqueado Hora de subir Vale Ascensor al ático Eso es Norman y Sable Justo a tiempo Despedida al técnico de alarmas Despedida Sector despejado Sigo mi patrulla Maldito botón inútil Cero sospechoso La dosa pelibanca No ha sospechado Bueno, ha sospechado un poco No sé si es rusa Los guardias de Norman se han ido Si esconde algo aquí Lo encontraré Venga, empieza a tocar el piano ¿Qué es esto? Un diagrama para un prototipo de máscara de combate Puede revelar debilidades estructurales ¿De quién será esta máscada? Vaya Esta máscara es increíble ¿Eso es una puerta oculta en la pared? Me pregunto a dónde va Norman dice adiós a su hijo Esto debe de ser cuando Harry se fue a Europa el año pasado ¿Por qué tanto drama por un viaje a un teclado numérico tras el retrato familiar? A Norman le gustan las pelis de espías He de encontrar el código para el teclado No, no puedo ver Tomo Factura de una cerradura con teclado numérico Han usado el último día de Harry como código Debe de ser cuando fue a Europa Va a investigar un poco más Autodiagnóstico completo Ningún fallo Puertas contra incendios desactivadas Norman podría volver en cualquier momento Debo encontrar el código del panel Norman dejó cerrada la habitación de Harry La querría intacta para cuando Harry volviera Pero, ¿dónde puso la llave? La habitación huele A gente rica Me pregunto si todo este vino será del viñedo de Norman en Borgoña Deja Hola, papá Voy de camino a ver al Dr. Michaels para la última inyección antes del... del viaje Oye Si quedamos allí, ¿podrías coger mi diario de mi habitación? Quería registrar algunos pensamientos en el gran día del viaje Es igual De todas formas, sé que no lo digo mucho, pero... Gracias por hacer esto, papá Lo digo en serio Te quiero Vaya Hacía tiempo que no oía la voz de Harry Se le nota... cansado Más vale que el diario siga aquí Debo registrar su habitación MJ, ¿cómo sabes cuál es su cuarto? La habitación de Harry ¿Está cerrada? Me pregunto dónde esconderá la llave Antes tenía envidia de la familia de Harry ¿Eran tan felices? Al menos comparados conmigo y con mi padre Pero cuando Emily enfermó Todo cambió Mmm... Feliz cumpleaños, cariño Siento el retraso Te he hecho de menos, Em Sobre todo hoy He mandado a Harry Lejos A que se... Trate Ser... El diagnóstico terminal de Emily Sabía que estaba enferma Pero no que era genético ¿Se haría Harry las pruebas? Esto es adorable Norman conserva sus chapas de todas sus campañas Hay una de la junta escolar Y ha dejado espacio para más ¿Ampliando miras, Norman? Lo dudo ¿Romiguero? Norman y Otto Ah Vaya Parece que eran íntimos ¿Qué podría haber arruinado una amistad así? Uy La madre de Harry Emily Nos burlábamos de él por llamarla la mamá más guapa de Manhattan Pero igual tenía razón Jejei Pico Fijo que es la llave del cuarto de Harry ¿Qué? Esto no puede ser para Harry, ¿no? ¿Por qué no dijiste que estabas enfermo? Libros de leyes Harry quiere ser abogado medioambiental Como su madre El diario de Harry La última entrada es del 18 de julio Será el código de la habitación Si es que no hay riesgos Pero Más bien 50-50 Así que Vale Si eso ocurre apuesto a que estarás leyendo esto, papá A quien quiero engañar Seguramente ya lo está leyendo Norman Siempre tiene que saberlo todo No deberíamos precipitarnos sin un plan ¿Vosotros? Tú te quedas aquí El antisuero está listo y voy a supervisar la producción Quedarás totalmente desprotegido sin mí Estoy totalmente desprotegido contigo Voy solo Fin de la discusión Equipo 2 a la espera Voy a tomar aire Pete, la cura de Norman está lista Va hacia el laboratorio ahora mismo ¿Puedes seguirle? No, sin que se dé cuenta Alguien ha dopado el café de Seybol hoy Sus hombres están en modo alerta Ya les han dado un aviso Vale, pues prepárate Casi tengo la ubicación ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vale Vale Control, he oído algo Voy a comprobarlo Vale, pues Ahí va, voy a comprobarlo Gracias. ¿Ves? Eso te pasa por no hacer casa a tu compañero. ¡Control! ¡Tenemos un herido! ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Vale, 18 de julio. ¡Bingo! ¡Hotter! Osborne. Registro del GR-27. El proyecto se ha ido al garete. El GR-27 es una cura, no una enfermedad. Pero la prensa hará oídos sordos. No sé, pero conocen el morboso nombre que le han puesto aliento del diablo. Y lo están usando para sembrar el pánico. No saben lo que puede hacer en realidad. Curar el cáncer. Enfermedades y defectos congénitos. Si investigamos un poco más, sé que podemos perfeccionarlo, pero... Me tocará limpiar su imagen en los próximos 18 meses. ¡Qué pérdida de tiempo! El aliento del diablo no es una enfermedad, sino un intento. Las historias clínicas de Emily y de Carrie desarrollaron el GR-27 para trazarlos. El aliento del diablo es la cura fallida de Norman para su propia familia. ¡Vaya! Norman ha ganado el premio al mapa más elaborado. Parece el Upper West Side. Parece que Norman rastrea los movimientos del Dr. Michaels. Festival de lo turbio. Aunque tiene sentido. Michaels concibió el aliento del diablo. Aquí figuran todas las propiedades. Dr. Strom... ¿No es un experto en robótica? Nada del Dr. Van Ather. Debe de estar fuera de la ciudad. El Dr. Michaels dirige el equipo del aliento del diablo. Edificios comerciales. Vaya. ¿Qué de edificios de registro? Oscar está invirtiendo en defensa. Despliegue de tropas de Sable. Están apostados por toda la ciudad. Puedo encontrar el laboratorio del aliento del diablo con esto. Será una propiedad de Oscar protegida por Sable y frecuentada por el Dr. Michaels. No, solo es una patrulla de Sable. Edificio de Oscar. Ni rastro de Michaels o Sable. Este no es. Este será el equipo C. Estoy buscando un edificio de Oscar con mucha seguridad y que el Dr. Michaels visite. El equipo Alpha, típico. La ubicación del laboratorio estará donde coincidan las tres cosas. No. Norman no está tan loco como para tener el antídoto. Sería la tapadera perfecta para el laboratorio del aliento del diablo. Ninguna coincide con la ruta del Dr. Michaels. Sable estará cerca del laboratorio del aliento del diablo. GR27. Es el nombre en clave para el aliento del diablo.